Queremos participar de esta audiencia porque entendemos que la discusión supera lo que es el precio del gas o la tarifa de transporte y de distribución de gas en nuestro país. Creemos que en esta audiencia se va a discutir lo que puede ser el futuro energético de la Argentina, donde el gas tiene un rol fundamental. En la matriz energética argentina el gas participa en más del 50%. Como dice esa placa, sin energía no se puede crecer. Si no tenemos energía el país no va a poder crecer, nos está faltando energía eléctrica en el verano y nos está faltando gas en el invierno. Entonces estamos en una crisis que hay que buscar la forma de superarla de la mejor manera. Algunos datos, algunos números de la historia reciente. En los últimos 5 años se realizaron importaciones por 45.000 millones de dólares de energía. Nos faltaba energía y tuvimos que salir a comprarla al exterior. Y en volumen de gas, en el año 2013 llegamos a 12.000 millones de metros cúbicos al año que tuvimos que salir a buscar por barcos o por gasoductos a Bolivia. Quiero que recordemos ese número de los 12.000 millones de metros cúbicos al año.